La concha de su madre La próxima lazos a robos, ¿me escuchaste? A ver si le perdes el miedo y me ayudas más Uy, loco, ¿otra vez con eso? Dejalo Si no te tuvieron es porque no te querían Pero tenés que entenderlo, tenés que dejar el pasado atrás Pensalo mucho que progresaste Cuando hace unos meses escapaste de tu casa Y viniste a buscarme No es ágil ¡Eu! ¡Mirame! ¿No los necesitas? No los necesito Venía al living que dejé tu parte Ah, y tenemos que hablar de la casa que tenemos que robar mañana Está regalada ¡Gracias! ¿Estás sola? Sí, estoy sola Dale, caminá Caminá, te dije, dale Quedate quieta y sentate ahí Por favor, no me lastimen Quedate tranquila y no te va a pasar nada ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me apuntás? Callate Sos muy joven para hacer esto Joven un carajo, callate la boca o te mato, loca ¿Dónde estáis la plata? ¿La plata dónde está? Atrás En el cajón del armario ¿Vivís sola? Sí No estás esperando a nadie, ¿no? No Está bien No tengas miedo ¿1.200 pesos? ¿Esto es una broma? No tengo más Vos me estás jodiendo, hija de puta No tengo más, te lo juro ¡Cucha de tu madre! Ya está, agarrá lo que puede y nos vamos, dale No, por favor, eso no No, por favor Por favor, no Todo menos eso, por favor No te lo lleves No 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 Tasha, está, vamos, no Tasha, está, vamos, no No, no No, por favor, de no No, por favor, de no No, por favor tome No, por favor, de no ¿Le suena? Si, dale. Que mierda esto, vamos. No te puedo creer. ¿En esa caja hay algo? No. Puta madre. Ya fue. Para la próxima no va a ir mejor. No. 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 Registra de adopción. Bien, déjame buscar. Bien, déjame buscar. Gracias por ver el video. Hoy no estás, yo no estoy. No te encuentro a dónde voy. Tu lugar, mi lugar. Ya no existe hoy. Ya no existe hoy. Ayer te vi. Un vacío enorme pasó a buscarme. Ayer te vi, no pude mirarte. Hoy no estás, yo no estoy. No te encuentro a dónde voy. Tu lugar, mi lugar. Ya no existe hoy. Ya no existe hoy. No te encuentro a buscarme. No te encuentro a buscarme. No te encuentro a buscarme.